Lo que estábamos viendo en la primer parte, hemos visto a dos tratadistas en cuanto a la antigüedad, el único cuyos textos han sobrevivido, a Vitruvio, y luego a Alberti como el referente del Renacimiento, entre muchos otros tratadistas, elegimos al que consideramos más importante. Pero ahora vamos a ver un poco nuestro entorno en el Río de la Plata, visitando la Biblioteca de los Jesuitas. Ustedes saben que la primera universidad argentina la fundaron los jesuitas en 1613, que se constituyó en 1622. Pero que ya tiene, digamos, supera con creces a las demás universidades en cuanto a antigüedad, aunque ahora es una universidad del Estado, pero empezó siendo de los jesuitas, que tienen un acervo bibliográfico muy importante, una zona de incunables muy importante, donde hemos visto el listado de tratados antiguos, ¿no es cierto? Y les he seleccionado dos. Hay uno más importante que ninguno, que es el de Sebastián Ocerlio, que no está más en la biblioteca, se lo habrán robado, desapareció, pero por suerte tenemos reediciones y distintas reediciones, pero que estaba catalogado. Y no es raro que esté catalogado en la Biblioteca de los Jesuitas el tratado de Sebastián Ocerlio, porque el que consideramos tal vez el primer arquitecto que tuvo el Río de la Plata era un hermano jesuita, que lo estuvimos comentando en nuestra visita a la Iglesia del Pilar, autor de numerosos edificios religiosos y de otros tipos también, como el Cabildo de Buenos Aires, Andrea Bianchi o Andrés Blanqui, que vino del norte de Italia, el hermano Andrea Bianchi, como tantos arquitectos que vinieron al Río de la Plata de una zona que parece que como es de culto para los arquitectos, porque es donde nació Borromini, cerca del lago di Cuomo, una zona que ha gestado grandes arquitectos del renacimiento, del barroco, incluso de nuestro medio. Entonces, Bianchi se inspiró en distintas láminas de Sebastián Ocerlio, como vamos a ver, por eso nos vamos a enfocar fundamentalmente en el tercer y cuarto libro de arquitectura, en donde Cerlio ilustra con una serie de grabados cómo se debe construir una iglesia, es más, tuvo distintos encargues en la misma época, en el mismo siglo, entre siglo XV y XVI, y el tratado de Cerlio nos va a dejar, cuando lo vemos ilustrado, vamos a encontrar algunas láminas que nos parecen muy, como que nos queda un déjà vu, ¿no?, para la mirada entrenada de que esto lo vi en algún lado, y por supuesto que lo vieron en algún lado porque cuando observamos la lámina 29 y la 46, y la 56, perdón, vamos a encontrar analogías con algunos edificios que encontramos en nuestro medio. Una de las cosas que hemos mencionado en la visita a la Iglesia del Pilar como marca de autor de Bianchi, ahora podemos ver que no era tanto a marca de autor de Bianchi, sino que más bien viene de Cerlio, esto de poner dos pilastras laterales, dejar nichos y poner un frontón, y luego en el medio un gran arco de medio punto, cuyo diámetro es ligeramente inferior a la distancia intercolumnia de la parte inferior. Bueno, eso que vemos en tantas obras de Bianchi, en la del Pilar no, porque le agregaron un aparato anterior, un artex, un pronado previo, pero en la forma original sí estaba, en el cabildo sí está, vamos a poder apreciar que estaba ya en la lámina, en esta lámina de Sebastián Oserlio, de manera tal que encontramos en este tratado una de las fuentes principales de las obras más importantes de Andrea Bianchi. Ejemplo, la Iglesia del Pilar, que como les dije, ustedes lo ven con otro agregado delantero, la Iglesia de Santa Catalina, ahí atrás de las Galerías Pacífico, ¿no es cierto? Que ven que la distancia intercolumnia es ligeramente superior al diámetro del arco de medio punto, como se puede apreciar en esta imagen perfectamente. La otra iglesia, la Catedral de Córdoba, en la fachada, todo edificio, cuando a veces a uno le preguntan ¿Quién hizo tal o cual edificio? Bueno, tiene una historia compleja, ¿no? La Catedral de Córdoba y la mayoría de las iglesias de nuestro país tuvieron distintas intervenciones a lo largo del tiempo. No es que la hizo uno y listo, como hacer un hijo, que interviene padre y madre, bueno, ahora hay más complejidades, pero digamos que no es la respuesta tan sencilla en la paternidad o la maternidad de un edificio. Bueno, con respecto a Bianchi, vemos que él intervino terminando obras, desarrollando proyectos en su totalidad y también muchas obras de Bianchi fueron después agregadas o redecoradas a posteriori. Pero lo interesante es ver cómo Bianchi se inspiró en Serlio, en un tratadista antiguo. Acá vemos una imagen, detalle, de la Catedral de Córdoba. También hemos comentado cómo entre el obispo de Córdoba y el de Buenos Aires se le disputaban a Bianchi porque no había mucha mano de obra, como pasa ahora, que no hay la escasez de mano de obra calificada. Y tenemos este logro. Acá vemos ya la Catedral en su totalidad, que podemos apreciar, doble pilastra lateral, las hornacinas sin escultura y el frontón desnudo de alegorías escultóricas. Bueno, esta es la forma de proyectar fachadas, por lo menos, de Bianchi. En cuanto al espacio interior, por lo general, Bianchi utiliza el modelo de Yesu, de la planta-salón, de una sola nave, como observamos en el pilar. Las capillas laterales vieron que estaban excavadas en el muro, pero no están delimitadas por columnas y hay dos pasillos, dos naves laterales de cada lado. Es lo que ustedes conocen como planta-salón. Bueno, este periodo fue muy estudiado en la historia de la arquitectura argentina. Ustedes van a encontrar desde el principal referente, que es el profesor Esquenone, que fue sacristán del Pilar. Después está Rafael Iglesias, Ramón Gutiérrez, bueno, multitud de bibliografías. Mario Busquiaso, Alberto de Paula. Me voy a olvidar seguramente de alguno que va a ver el video algún discípulo y se va a quejar abajo. Bueno, agréguenlo, si me olvido, de alguno de estos grandes historiadores de la arquitectura que se detuvieron en el periodo de dominación española. El padre Furlong, ¿no es cierto? Recientemente Darko Sustersich, especialista en arquitectura y arte jesuítico. Bueno, se los nombro porque después quedan en el video para que el que quiera profundizar un periodo tan rico pueda hacerlo. Lo que nosotros queremos señalar, una tesis de doctorado de un jesuita que como la hizo larga en presentar la tesis murió, que es Dalmacio Sobrón, que es la única monografía que hay sobre Andrea Bianchi por ediciones Corregidor. De manera tal que ahí tienen un libro, pero si quieren profundizar, sobre la importante obra de Andrea Bianchi, que no solo hizo la fachada de la Catedral de Córdoba, el Cabildo Nuestro, sino también se le atribuyen varias de las estancias jesuíticas en Córdoba. Y también parece que tuvo su intervención en el imperio jesuítico, como diría Leopoldo Lugones, ahí en las misiones. Pero eso no se sabe. Bueno, esto es todo lo que quería mostrar en cuanto a Sebastián o Serlio. Ahora, si bien Bianchi no fue tan original, porque se inspiró en Serlio, Serlio tampoco fue tan original, porque se inspiró en Alberti, que estuvimos mostrando en el primer bloque de esta clase. Entonces vemos que la lámina de Serlio está inspirada en Santa Andrea de Alberti, a su vez, ¿no es cierto? Con el gran arco de triunfo. Tampoco Alberti fue tan original, sino que también tomó como modelo la antigüedad romana, haciendo este gran arco de triunfo en Santa Andrea, en Mantua. Pero, en fin, lo que queremos decir, que con este juego de inspiraciones, no es que haya una suerte de plagio, porque, como diría Borges, vivimos plagiando, porque usamos una lengua cuyas palabras ya las ha usado alguien antes, porque si no, no nos entenderíamos entre nosotros. Entonces, supongo que en arquitectura, como en música o como en literatura, habrá un límite para establecer lo que es plagio y lo que no es plagio. Y también habrá discusiones internas en la disciplina de ustedes sobre qué arquitecto copia o plagia al otro. Pero, supongo que se darán esas controversias. Sí, también los chicos, bueno, lo van a ver ellos el año que viene, en organización jurídica, donde hablan de la ética profesional. Ah, muy bien. Es el respaldo en cuanto a derechos para nuestros diseños y proyectos. Ah, muy bien. Bueno, entonces, ¿cuál es el límite del plagio? En las melodías musicales también pasa. Cuando uno ve algo vagamente que reconoce, en el tango hubo controversia, con Sadaí, que en épocas que, bueno, era muy importante la labor, sigue siendo la labor del compositor, pero hoy día... También es importante el registro de la propiedad intelectual, o sea, que los chicos registren el día de mañana sus proyectos para que no exista el plagio. Claro, claro. El registro que supongo que se hará en el mismo lugar que se hace en los libros, ¿no? A mí siempre me mandan registrar los libros que hago, pero yo digo, mejor que te plagien, porque digo, quiere decir que de algo así, tampoco me plagia nadie, pero digo, si alguno te plagia, digamos, de algún modo, eso me decía el director del Instituto de Arte Americano. Yo tuve dos directores de tesis de maestría, los dos célebres, Mario Zabugo, y ojalá no vean este video por lo que voy a decir ahora, y mi director de doctorado que es Ángel Navarro, que es un gran curador ahora del Museo de Bellas Artes. Bueno, Mario Zabugo me dice, no, ¿qué le importa? No registre nada, que todo se haga público, es decir, cuando vos haces un seminario en el Instituto de Arte Americano, enseguida suben tus textos, tu video, todo lo hacen público. No me parece tan mal, porque hoy día mejor que se difunda algo. Es más, que te compren un libro de arquitectura es muy raro, ahora que puedan acceder a la versión digital está bárbaro. En cambio, mi otro maestro me dice, no, tenés que ir a registrar, tiene que ir a registrar, es más estilo antiguo, tiene que cuidar usted lo suyo porque le llevó años investigar. Entonces, bueno, mi homenaje a mis dos maestros que tienen dos visiones distintas. Uno que dice, claro, cuanto más se difunda algo, mejor, si vos le pones demasiadas restricciones. También vivimos esta polémica del plagio con el Borges, el Alefe engordado. ¿Se acuerdan que hubo un escritor argentino que tomó el Alefe y le agregó páginas y María Kodama le hizo un juicio larguísimo, se enteraron de eso, que fue una controversia. El Alefe engordado, ¿no? De un joven escritor argentino donde la viuda de Borges le hizo un juicio, finalmente salió sobreseído, ¿no? Como que no hubo plagio porque era otra obra. Es decir, esta cuestión del plagio, bueno, que nosotros la hemos citado por la cuestión de si Andrea Bianchi copió a Cerlio y si Cerlio a su vez copió a Alberti. Y si Alberti a su vez copió a los antiguos romanos. De manera tal que más que plagio podríamos hablar de una carga genética que tenemos en la historia del arte donde, consciente o inconscientemente, ya llevamos toda una tradición encima, como la carga genética que tenemos nosotros que traemos de nuestros antepasados, ¿no es cierto? Bueno, este, entonces, la recuperación de las formas clásicas que lo vamos a ver presente en, en, en el, en la obra de Bianchi. Quería agregar otra cuestión, ya que estamos con Bianchi, que seguramente ustedes lo vieron en la historia de arquitectura, no me quiero detener demasiado. Como ustedes pueden apreciar, mirando a través de la ventana, como siempre digo, ya que tenemos el privilegio de tener uno de los edificios más antiguos de Buenos Aires, podemos apreciar que nuestra arquitectura colonial tiene, tiene muy poco de barroco con respecto a otras latitudes de América, ¿no? No tiene casi nada. Nosotros vemos una fachada de Bianchi y más nos recuerda el neoclasicismo, pareciera, o a lo sumo el mañerismo, esa transición del renacimiento al barroco, o bien nuestra arquitectura de dominación española tiene más elementos del renacimiento del barroco, o del neoclasicismo, pero poco del barroco. Esto obedece también a la escasez de recursos de nuestro medio, ¿no? Donde no teníamos tanto artesonado, tanto como, tanta tradición como si hubo en otras latitudes de la América hispana, como México, Perú, Bolivia, digamos que, que tienen una arquitectura religiosa con una tradición más antigua también. Incluso en Santo Domingo la catedral tiene elementos góticos y renacentistas, porque se hizo prácticamente al final de la Edad Media al principio del renacimiento, pero lo nuestro es tan modesto y tan nuevo que recién empezó, empezamos a tener una arquitectura religiosa relevante en el segundo cuarto de siglo XVIII, digamos, con la actuación de Bianchi, Prímoli, y recién tuvimos cierta arquitectura destacada en la segunda mitad del siglo XVIII, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia con el resto de América en nuestro caso. Bueno, entonces, terminado con esto de todos los tratadistas que hemos señalado, hemos ubicado a Cerlio, por supuesto que Viñola también tuvo su influencia, y a lo largo del desarrollo de la arquitectura colonial y poscolonial luego del periodo de la Independencia, van a tener mucha influencia también los tratadistas del Renacimiento porque vamos a tener muchos arquitectos italianos operando aquí, entonces vamos a tener un neoclasicismo muy simple, ¿no? En los primeros edificios del periodo de la Independencia, ejemplo, Catedral de Buenos Aires, pero muchos otros que también son mucho más sencillos, y luego, para terminar con estas cuestiones de los tratados, a fin del siglo XIX, a principios del siglo XX, cuando la Argentina se hace un país poderoso y próspero, más que tratadistas, los modelos van a ser láminas que vengan en ediciones ilustradas no solo de tratados sino compendios de láminas que, como dije antes, se editaban en Italia y Francia donde los arquitectos tomaban modelos, copiaban modelos, no solo los arquitectos, los artesanos frentistas, tomaban modelos que después hacían artesanalmente en las fachadas o bien habría algún que otro emprendedor que establecía moldes donde vendía por moldería los ornamentos, ¿no? pero todos clásicos inspirados en estas láminas. Bueno, y después en el siglo XX y con el auge del movimiento moderno, bueno, los modelos van a pasar a ser los de Le Corbusier, los modelos del movimiento moderno que van a llegar también en libros y también en otro tipo de publicaciones y otro tipo de influencias que ya van a venir vía facultad de arquitectura y vía medios masivos de comunicación también, pero siempre está el modelo del exterior presente en nuestra tradición. Bueno, cuando hubo intentos en desprendernos de esos modelos que hubo muchos intentos por ejemplo el movimiento del casablanquismo a principios de los 60 bueno, estaba de algún modo el modelo de Ronchamp el modelo del brutalismo y el modelo de la arquitectura colonial, ¿no? el movimiento del casablanquismo de los 60 también hubo otra época que pretendimos ser más originales cuando empezamos a embellecer nuestros edificios coloniales por haber sido tan sencillos que fue el movimiento neocolonial pero que también tomamos como modelo casi textualmente frente a fachadas de edificios españoles, ¿no? casi textualmente digo porque cuando vemos la fachada del Banco de Boston o cuando vemos la fachada del Teatro Cervantes o cuando vemos la fachada del Museo de la Reta o del Museo actual Fernández Blanco o ex Palacio Noel vemos que se toman como modelo con formas del barroco ¿no? en algunos casos con más o menos imaginación pero en general no con demasiada imaginación de la fachada de la fachada de la fachada de la fachada y o le o Gracias por ver el video.